Buenas tardes para todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este espacio tan bonito, es una innovación, en esta semana maestra, la semana maestra la hacíamos en tres días, estaba y le hicimos en cuatro días por solicitud del profesor Santiago, que es nuestro vicericante investigación y sugirió que proyectos ya terminados los visibilizáramos aquí en este espacio con estudiantes de pregrado, estudiantes de porgrado, profesores catedráticos y profesores de planos y público en general. Muchas gracias profesor por esa iniciativa y muchas gracias a ustedes por estar acá. Voy a mostrarles, es complejo tener capacidad de síntesis, que les voy a hablar más o menos de poco más de tres años de trabajo y aquí están varias personas que conocieron a este proyecto siendo un bebé, porque este fue mi proyecto con el cual yo ingresé como profesor de planta. Entonces yo lo formulé como parte del año de prueba y después lo sometí a la, ya después cuando ya pasé el año en prueba, lo sometí a la vicerrectoría de investigaciones, pero como proyecto de la convocatoria interna, convocatoria interna. ¿Quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que este proyecto no tuvo recursos? O sea, este es un proyecto que únicamente, pero yo estoy muy agradecido con la universidad, esto no es una queja, sino que, no, no es una queja, este, quiero decir que este proyecto se hizo, pero no solamente por mí, sino por la institucionalidad, porque van a ver que si hubo financiamiento, por ejemplo, fuimos a eventos internacionales y esos son recursos de la universidad. Aquí se involucraron tesistas, se han publicado artículos, o sea, el proyecto como tal, no se le asignó recursos, pero la institucionalidad nos apoya. Ojalá que podamos que este proyecto se pueda meter en conciencia, es como lo voy a mostrar, o sea, ya tenemos toda la iniciativa para hacer un gran diplomado de formación de profesores y un proyecto mucho más ambicioso. Tiene por título el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de matemáticas con la mediación de tecnologías digitales en estudiantes de la básica en cálculo. El rendimiento de los muchachos en los colegios en varios procesos centrales de pensamiento es muy fácil, muy, 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 muy deficiente. Hay varios indicadores, los mismos resultados de los colegios, las tesis que hemos implementado, los comentarios de los profes, algunas pruebas estandarizadas sobre las cuales nosotros hemos tomado distancia, pero las tomamos como un indicador. Allí hay un problema. Particularmente dificultades en la competencia o en el proceso central de resolver problemas. Según el ministerio, nosotros en los lineamientos para la básica en matemáticas tenemos que promover varios procesos. Resolver problemas, proponer problemas, comunicar, argumentar, utilizar múltiples representaciones y modelar. Entonces en el título está uno de los procesos centrales del pensamiento matemático como lo es resolver problemas, que históricamente se ha convertido en el motor de la disciplina. Bien, y trabajamos con mediación de tecnologías digitales, que sean de acceso libre. Bien, entonces en resumen lo que les voy a comentar es, bueno, voy a hacer un resumen, voy a presentar un objetivo, no me voy a detener en los referentes teóricos y ofrezco una disculpa porque es que tengo media hora y entonces si me quedo ahí y no quiero hablar de otros autores sino más bien de lo que hicimos en Cali y de las proyecciones que tenemos. Una metodología, los principales resultados, algunas conclusiones, las proyecciones y los impactos. Entonces miren, este es un trabajo que validó, diseñó, validó e implementó una innovación educativa. Quiere decir que hemos metido algunas variantes de lo que sugieren en el mundo para poder adaptarlo aquí a Cali en las condiciones locales nuestras para poder impactar. Que contribuya al desarrollo de la competencia de resolución de problemas para que no... Nosotros entendemos, hay un variopinto de cómo se puede entender la competencia. Nosotros entendemos como la capacidad que tiene una persona para poner en práctica de manera pegada cuatro cosas. Conocimientos, por ejemplo, teoremas, algoritmos, definiciones, lemas, corolarios, habilidades que las entendemos de dos tipos, que son habilidades de corte cognitivo como heurísticas, por ejemplo, particularizar, generalizar, encontrar patrones, regularidades y habilidades de corte metacognitivo, que es por ejemplo encontrar errores, saber si no entendió, si lo que encontró es la solución de un problema. Entonces son conocimientos, habilidades, que son de corte cognitivo y metacognitivo, la actitud que tenga la persona, esto es la disposición y también los valores. Entonces en ese sentido entendemos la palabra competencia, pues que hemos tomado distancia de muchas otras maneras de ver. De una de las tantas competencias que impulsamos que es la de resolución de problemas en estudiantes de educación básica y encargo. El programa tuvo una amalgama de componentes, por ejemplo, trabajamos en la actualización de profes, se diseñaron actividades de aprendizaje, ya tenemos muchas y las ponemos a disposición de manera libre a las instituciones, gratuita, la selección y aprobación de instrumentos de mediación y la implementación de estas actividades en la base. Bien, en los referentes teóricos, pues nosotros trabajamos en competencias, ya les dije desde qué perspectiva, como la capacidad que desarrolla una persona para poner en práctica, o sea, es acción, cuatro cosas, conocimiento, habilidad, actitud y valor. Trabajamos en resolución de problemas, como digamos, como la competencia reina. Trabajamos con la mediación instrumental, entonces nosotros utilizamos calculadoras sencillas, software que ya está instalado en las máquinas y no les implique comprar, o software libre, como por ejemplo GeoGebra. Y lo utilizamos con dos propósitos básicos. Primero, que lo que hacemos con la mediación tecnológica es distinto, los procedimientos son distintos a los que utilizamos con lápiz y papel y por otra parte, hacemos una amplificación en el sentido que lo que hacemos con tecnología uno puede ver mucho más de lo que ve con lápiz y papel. Orquestamos, eso quiere decir que, eso quiere decir que utilizamos por ejemplo aplicativos de paracelular, utilizamos computadores, calculadoras, material manipulable, es decir, utilizamos diferentes recursos para poder que el estudiante explore el problema en diferentes ángulos o perspectivas, de manera particular. Y también diseñamos actividades. Bien, el objetivo central del proyecto es implementar un programa de innovación educativa que contribuye al desarrollo de la competencia de resolución de problemas de los estudiantes de educación básica en calco. Ese fue el objetivo que les adelanto que se cumplió con suficiencia. Bueno, en la metodología, pues implementamos un trabajo desde el punto de vista del paradigma mixto, es decir, combinamos un trabajo de corte cualitativo, nos interesaba en las características de las soluciones de los estudiantes, pero también estuvimos midiendo impactos utilizando estadística. Entonces combinamos los métodos etnográficos con los resultados de la estadística, por eso es mixto. Los sujetos, pues entonces fueron tesistas de los programas de licenciatura, de maestría y doctorado que ofrece nuestra facultad, ellos se formó en la metodología, en el dominio de los instrumentos, cómo iban a trabajar en el aula, diseñaban y entonces iban a implementar. También profesores voluntarios que participaron en la actividad de actualización y que decidieron implementar la innovación en el aula. Y por otro, estudiantes tesistas de licenciatura, maestría y doctorado que participan en el seminario del semillero de investigación, que se dicta desde el DIE para estudiantes de licenciatura. En nuestra área, educación matemática, ya tenemos varias generaciones de estudiantes que participan en tal seminario. Seminario del semillero de investigación. Bien, entonces, las fases del proyecto, primero hicimos una institucionalización, es decir, trabajamos con instituciones educativas de Cali. Les dijimos en qué consistía el proyecto, que se trataba de hacer una innovación educativa en la básica, en el área de matemáticas, que íbamos a diseñar actividades, íbamos a actualizar unos profes, hacíamos jornadas pedagógicas y los profes que querían profundizar, entonces venían con nosotros a la DINTEF en una colaboración de la facultad, en aquel momento Instituto de Educación y Pedagogía, DINTEF y el Instituto de Educación y Pedagogía Radical. Entonces se institucionalizó el proyecto, se hizo actualización en tres fases. Primero, los cursos que invitamos con DINTEF, el IEP y el instituto, actividades de formadas pedagógicas y el seminario del semillero. Diseñamos las actividades de aprendizaje, esas actividades se validaron con auto-evaluación, es decir, los autores evaluaban cosas de forma y de fondo, también evaluación por pares y hacíamos pilotar. Se hacía rediseño de tales actividades y luego se implementaban en el aula, se tomaban datos, se analizaron y muchos de esos resultados se publicaron, como lo voy a mostrar al final. Bien, primero los resultados. Entonces construimos lo que le llamamos en el grupo un decálogo para el diseño de actividades. Ya tenemos, digamos, una metodología local para diseñar actividades. Se le resume. Primero, tenemos criterios de diseño. Por ejemplo, cuál es el marco teórico sobre el cual, qué competencia, qué tipos de habilidades son las que vamos a diseñar. Entonces definimos los criterios. Tenemos una ubicación curricular de acuerdo al nivel. Es decir, el tipo de proceso que vamos a impulsar, por ejemplo, modelación con el tipo de pensamiento, por ejemplo, pensamiento variacional, con fundamento en los lineamientos curriculares, por ejemplo, porque esto es para la básica, con fundamento en los lineamientos curriculares y en otros desarrollos que se han construido en el mundo, como por ejemplo los de la NCDE. Después, se decide el tipo de contexto. Según Santos Trigo hay tres tipos de contexto para el diseño. Actividades en contexto real, por ejemplo, modelación. Por ejemplo, tratar de predecir cuántas personas están contagiadas por COVID dentro de ocho días, de acuerdo a algunos comportamientos básicos. O sea, aplicaciones de las matemáticas a otras áreas como la medicina, la biología, la química, la actuaría, la ingeniería. Aplicaciones reales. Otras realistas que son aproximaciones a la realidad y otras puramente matemáticas o abstracciones. Generalmente, en el aula, solamente se privilegian actividades formales o puramente matemáticas o actividades hipotéticas o realistas, pero mafufas, perdón por la expresión, mal diseñadas. Quiero decir, la edad de mi tío es el doble de la edad del sobrino y dentro de veinte años la edad del tío será no sé cuántas veces la edad del sobrino. Y creen que eso es una actividad de aplicación. Con eso no se motiva nadie, mis hermanos. Lo que nosotros implementamos en el proyecto son actividades sencillas de aplicación, como por ejemplo, agarra una hoja del mango que está aquí o intenta estimar el área. Cosas que son relativamente sencillas, pero que implican muchos procesos de pensamiento. Y así como esas muchas actividades tratando de transformar las actividades típicas que vienen en los textos. Bueno, entonces, tres tipos de contexto. Se adapta a la situación un problemita para que sirva para el diseño. El profesor debe resolver la actividad. Se hace un análisis matemático y didáctico de la solución. Y luego se escribe la hoja de trabajo. Nosotros le llamamos hoja de trabajo a lo que generalmente le llaman ficha, guía. No le llamamos guía por ser congruentes con nuestro marco teórico. Que guía es como cuando lo llevan a uno de la mano. Y esto es una actividad de mediación. Fundamentados pues en el constructivismo. Entonces, preferimos cambiarle el nombre. Es un trabajo de mediación. Le llamamos hoja de trabajo con una estructura. Después de eso, se hace una validación de la actividad de aprendizaje en tres momentos. Auto-evaluación del autor. Co-evaluación por pares. Y esta es una evaluación haciendo un pilotaje. El pilotaje es un ensayo. Y de acuerdo a lo que ocurre, entonces se hace un análisis de los resultados. Se rediseña la hoja con fundamento en la evaluación por pares. En los resultados del pilotaje. Y después se mejora. Y luego se publica en el repositorio. Se utiliza para las tesis. Se libera para todo público. Bien. Parecido al proceso que utilizan los médicos cuando hacen sus medicamentos. O sea, antes de sacar a público una actividad de aprendizaje, nosotros le ponemos todo ese rigor de esos diez pasos. Para poder decir, ya esta actividad la pueden utilizar porque ya pedagógicamente hemos hecho todo este proceso de diseño y validación. Un segundo resultado es que se diseñó una metodología para la actualización permanente de profesores para este proyecto. Entonces trabajamos en fundamentos teóricos. Trabajamos en competencias, particularmente en la del problem solving. Trabajamos en mediación y orquestación instrumental. En evaluación y en diseño de actividades. Trabajamos en tres modalidades. Por ejemplo, los cursos de colaboración en aquel momento el IEP y la DINTEF. Jornadas pedagógicas en los colegios y seminarios del semillero de investigación. Así con esas modalidades actualizamos a la gente que después iba a implementar. Entonces al interior de las capacitaciones con los profes, actualizaciones más bien. Entonces trabajamos en unas reflexiones teóricas. Los profes tenían que tener una aproximación o una apropiación instrumental del uso de calculadoras sencillas, del uso de geogebra, del uso de hoja electrónica de cálculo. Se les enseñó a diseñar actividades de aprendizaje, se trabajó en evaluación por competencias, se implementó la actividad y al final de la implementación ellos tenían que hacer una reflexión pedagógica de la implementación. Cómo estaban los chicos, cómo trabajaron ellos en el aula, qué sucedió en esa interacción y al final qué pasó. Entonces ellos tenían que documentar eso y generalmente participaban en eventos y tenían que hacer un escrito formal para poderlo conversar. Las características de las actividades. Entonces lo primero es que se promueven procesos centrales del pensamiento, cómo resolver problemas, también proponer problemas, que es una actividad que no es típica en el aula. Generalmente cuando uno llega como profesor no permite que la gente construya preguntas, sino le lleva las preguntas hechas. Entonces diseñamos siete técnicas para proponer problemas de matemáticas. Y eso está siendo objeto de estudio en una de las tesis de maestría que él dijo. Cómo hacer para que los estudiantes propongan problemas en el aula y qué metodología implementar. También comunicar ideas, argumentar, representar y modelar, que es aplicar matemáticas a otras áreas. Se promueve la mediación de tecnologías, se hace orquestación o se hace y articulan diferentes instrumentos tecnológicos, calculadoras, tabletas, celulares, por ejemplo. Supongamos que vamos a estudiar el concepto de función. Pues no les decimos qué concepto, sino a ver, haz lo siguiente. Por ejemplo, baja una aplicación de celular que mida frecuencia cardíaca. Mide la frecuencia cardíaca en este momento, en este momentito que estás ahí sin actividad. Actívate y cada minuto, cuando uno le pone al celular, hay aplicaciones para medir frecuencia. Entonces usted le pone el dedo aquí al... Perdón por la simulación. No es que esté mirando mi WhatsApp. Bueno, era un chascarrillo aquí porque me están durmiendo. Con la huella, uno pone el dedo allí, activa la aplicación y le mide una aproximación de la frecuencia. Entonces eso lo hace cada minuto que esté en actividad física, durante tres minutos, después se sienta y cuando se siente cada minuto sin actividad, toma la frecuencia cardíaca. Entonces haces una tabla. Tiempo, o sea, cada 30 segundos, contra frecuencia. Haces una tabla en papel o utilizando Excel y entonces llegas a lo siguiente. Primero que en actividad física la frecuencia empieza a crecer y sin actividad física empieza a decrecer. O sea, hay comportamientos allí para que ellos lean eso. ¿Y por qué ocurre eso? Entonces ya nos involucramos con algo que es de biología y es de medicina. ¿Por qué hay crecimiento? ¿Por qué hay máximo? ¿Por qué hay un decrecimiento? En todo momento hay frecuencia cardíaca. Si es cero, el sujeto se murió, ni modo, se murió, pero existe. ¿Cierto? En todo momento hay frecuencia cardíaca. No es posible que un sujeto en el mismo instante tenga dos frecuencias cardíacas. Esa vaina es una función. Eso no se les olvida nunca. Entonces siempre intentamos, en la medida de lo posible y en la básica, porque hay que decir lo siguiente. Hay matemáticas que no tienen referencia concreta como lo que estoy conversando. Hay matemáticas abstractas donde todavía no hemos encontrado aplicaciones. Por ejemplo, en topología ya hay aplicaciones al tránsito, pero hay muchas matemáticas del nivel superior. Yo estoy hablando de aquellas matemáticas del nivel básico. Entonces siempre que intentamos conversar algunas actividades, las conversamos en contexto real o hipotético. y algunas en contexto puramente matemático. Bueno, hacíamos orquestación, así utilizábamos recortables, calculadoras, aplicaciones, tabletas. Las actividades de diseño, ya les dije que hay tres contextos, según Santos. Bueno, trabajamos con una innovación educativa que desarrolló la competencia. Bueno, hicimos muchos trabajos de grado. Ya está perdida cuenta. Ahorita les cuantifico cuándo se involucraron en el proyecto. Y de maestría donde se hablaban tres cosas. El estado actual del grupo, cómo van avanzando, cómo avanza el grupo y cómo quedaron. Es decir, evaluábamos tres momentos en esa tesis. Cómo empezaron los chicos, qué hicimos para promover el avance y cómo quedaron al final. O sea, el antes, el durante y el después. Tanto cualitativamente, es decir, la cualidad de los procesos del pensamiento, como cuantitativamente. Entonces, si medíamos, por ejemplo, cuál es la media al comienzo y cuál es la media en el desarrollo y al final. Coeficiente de variabilidad, algunas pruebas de hipótesis, pero también nos interesa, sobre todo, el análisis cualitativo utilizando nuestros marcos teóricos de resolución de problemas. Encontramos una regularidad en todos los trabajos, de todos los trabajos que se involucraron, que yo dirigí. En el inicio tienen niveles de desempeño muy básicos, con la implementación de la metodología van mejorando, de manera notable su desempeño, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Por ejemplo, al comienzo tienen muchas dificultades para comunicar ideas. Generalmente, cuando uno los pone a conjeturar, comunican la tesis sin describir la hipótesis. Errores de redacción, de ortografía, muchas dificultades para comunicar, pero en la medida que van avanzando, van mejorando en consistencia lógica, en redacción, en ortografía, en extensión, cada vez comunican más y de manera más clara. Eso se puede observar en todos los trabajos y en los artículos que publicamos. Bien, se diseñó un programa que contribuyó al desarrollo de resolución de problemas. Entonces, queríamos que en esas actividades la gente entendiera qué rol tenía, que entendieran el problema antes de empezar a resolverlo, que lo exploraran con material manipulativo y con software, que comunicaran sus principales ideas vía oral y vía escrita, porque esa era una de las competencias que queríamos que ellos trabajaran. Y al final el profe formaliza o hace algo que le llamamos institucionalización. Algunas conclusiones. Es posible promover procesos centrales de pensamiento matemático, como la construcción de conjeturas desde la primaria. Hicimos una tesis con una profesora, Edith Marquiceno, de nuestra maestría en educación, con énfasis en educación matemática, en una institución educativa de Cali, Simón Rodríguez, se llama, en el norte de la ciudad, con niños de cuarto de primaria. Utilizando recortables y geogebra, los niños de cuarto de primaria están en posibilidades de construir algunas conjeturas, bueno, algunas propiedades muy sencillas, por ejemplo, de sumas de ángulos internos de un triángulo, que eso generalmente se ve en octavo grado. Entonces, se demuestra una de las hipótesis que tenía Moreno, Luis Moreno, que dice, la presencia de este tipo de artefactos va a producir una erosión curricular. ¿A qué se refiere el profe Moreno cuando dice eso? O sea, va a haber una transformación importante de contenidos y de enfoques curriculares, porque resulta que lo que se veía antes en cierto grado escolar, se puede bajar, se puede llevar a niveles más tempranos. Como por ejemplo, construir conjeturas, cuando yo fui estudiante de la licenciatura, lo vi en los primeros semestres de la licenciatura. Y esto se puede hacer con estas metodologías, advierto, no únicamente con tecnología, sino material concreto, tecnología, una metodología distinta, un profe preparado matemática y didácticamente. O sea, es un kit, es un paquete, una amalgama de cosas que se tienen que fusionar para poder garantizar, desarrollar procesos centrales de pensamiento. O sea, aquí no le estoy haciendo una apología a las tecnologías, oyeron. Es un enfoque pedagógico completamente distinto. Encontramos las principales características del sistema de creencias que tienen los estudiantes de la básica para resolver problemas que involucran el concepto de probabilidad. Esta es una tesis doctoral. Una tesis doctoral que va en camino, ya publicamos algunos artículos con Arnulfo. Encontramos que los estudiantes cuando hay problemas de azar, por ejemplo, alegan cosas como la incertidumbre, como la suerte, como la magia, el mito, como Dios, la sal, la suerte. Le dice uno, oiga, por ejemplo, una persona se ganó el baloto hace un mes y este mes se lo volvió a ganar. ¿Por qué? Ese sujeto es muy, muy de buenas. Una persona se partió un brazo y resulta que la novia lo echó la semana pasada, que tu semana estás al lado. Entonces la gente tiene un sistema de creencias muy fuerte. Entonces lo que hacemos es involucrar a la gente en ciertas cuestiones de probabilidad, nos sacan su sistema de creencias, o sea, toda la herencia cultural que le da la gente, la escuela, la familia, la cultura, y lo enfrentamos a algunas simulaciones con software para hacer que la gente vaya avanzando de ese sistema de creencias a uno más científico. Por ejemplo, le decimos a los niños, ¿qué es más probable? Usted lanza un par de dados, ¿qué es más probable? Suma los puntos de las caras expuestas, dados honrados. Ahí no me identifico. Bueno, era un chiste. Ríanse. Lanzo un par de dados, lanzo un par de dados, honrados, al viento. Caras expuestas, caras expuestas. Sumo los puntos de las caras expuestas. ¿Qué es más probable? Tener cinco puntos o siete puntos. Por ejemplo, jugando al parqués. Hay una ficha que está cinco puntos y la otra siete. Para ubicar a los niños en el contexto, acuérdense que los niños cuando van a lanzar los dados, una cuestión mágica es soplar los dados, no sé si han visto para echar al otro a la cárcel, en un juego. No sé si han visto eso. O sea, esto que les estoy narrando, el sistema de creencias es muy fuerte. Y es lo que le hereda a uno el pombo, le hereda a la familia, a la escuela. Entonces, lo que hacemos es tratar de intervenir ese sistema de creencias para propiciar unas creencias más matemáticas. Por ejemplo, esto de los dados, entonces los niños dicen, mire, sacar cinco y sacar siete son igualmente probables. Según ellos. Entonces, lo que hacemos es trabajar con hojas de trabajo y manipulativos como este. Aquí tengo uno de los applet que yo diseño. Simplemente es como un ejemplo. Tengo dos dados. Le va a decir que lo lance diez mil veces. Lo animo y aquí en barras, las opciones para sacar, si sumo los dados, entonces van a ser dos, tres, cuatro, hasta doce. Entonces le digo que lo anime. Ahí se está animando. Las diferentes posibilidades. Aquí hay una representación numérica. ¿Cuántas veces sale el dos? ¿Cuántas el tres? ¿Cuántas el doce? Le digo, bueno, vuelva y lance. Y así. Para hacerlo en el aula es imposible. Bueno, sí es posible, pero me acusan. Lanzar diez mil veces un dado, ¿para qué pongo a los niños? Entonces, una de las cosas de lo que se dice, en el marco teórico, es la amplificación. O sea, con tecnología puedo hacer cosas extraordinarias. Cosas que no podía hacer. Hasta que los niños llegan a la conclusión de que hay barras más grandes que otras. Eso lo hicimos con niños de quinto. Entonces ya no hablan de la suerte, ya no hablan que el número siete es el de mi suerte, que lo que Dios quiera, sino que la barra más alta siempre es siete. ¿Y por qué siete? Entonces, a ver, ya empiezan a hablar de la combinación. Dicen, ah, es que las opciones de que salga siete son, mientras que las de dos son uno, uno. Porque hay barras más chiquitas. Entonces los empezamos a problematizar después de hacer la simulación. Bueno, no puedo hacer más ejemplos, perdonen. Hay muchísimos. Es el repositorio hay que hacerlo, para donárselo a las escuelas. Bueno, ya esto, ya, bueno, la tesis doctoral va avanzando. O sea, si es posible avanzar hacia un pensamiento... Bien. Los profesores involucrados en el proyecto tuvieron la posibilidad de diseñar. ¿Qué cosa tan importante? Que la gente no solamente tome actividades de ya diseñadas en los libros, sino que el profe mismo, de manera autónoma, pueda hacer sus propios diseños. Se diseñaron actividades donde se combinó material manipulativo, concreto, escuadras, papel, tijeras, con tecnología. Se validó una metodología para diseñar actividades, una metodología para actualizar profes, en nuestro medio. ¿Qué proyecciones tenemos? Entonces, ahí vamos. Formular un proyecto similar, pero entonces, por ejemplo, en la media o en el superior, porque esto fue hasta la base. Entonces, queremos hacerlo en décimo y en once, o en los primeros años universitarios. Construir un repositorio digital de acceso libre. ¿Impactos? Bueno, entonces se diseñaron actividades en aritmética, en geometría, en probabilidad, en... ya tenemos algunas cosas, aunque no son de la básica, para cálculo del colegio. Las actividades tienen una estructura muy sencilla que se puede aplicar por profesores de todos los niveles. Se diseñaron actividades que pueden ser resueltas con instrumentos computacionales de acceso libre. Por ejemplo, bueno, ojalá que el 29 haya un cambio para poner software libre en todos los computadores, que no sea software propietario, sino software libre. Open Office, porque eso gasta, calculadora sencilla y GeoGebra. O sea, que no le cueste a la institución educativa. Se puede utilizar material concreto y se validó una metodología en el aula con la cual tiene varias fases. Bueno, los impactos. Mire, yo prometí que iba a trabajar con dos tesistas, dos tesis de, dos trabajos de grado de licenciatura, cuatro de maestría y uno de doctorado. Sin embargo, se vincularon ocho tesis de licenciatura, o sea, quince estudiantes, había prometido cuatro, cuatro trabajos de grado de maestría y dos estudiantes de doctorado. Se actualizaron, más o menos a la fecha, van del orden de 500 profesores de la básica de Cali. Es un impacto, bueno, ya del Valle del Cauca porque ya como por la virtualidad, este, pues ya se volan, se publicó un artículo en la revista de educación matemática junto con un estudiante de doctorado, ya el trabajo está publicado y están sometidos todos estos trabajos. Este trabajo, yo creo que si no logro publicar, va a tener gran impacto, es una revista a uno, con un autor chino que sale en Leo, con la colaboración del profesor Marmolejo y uno es mis estudiantes del doctorado, que es Bonelo. Otro que nos sometimos a la revista de educación matemática, ya nos contestaron, tenemos que hacerle algunos ajustes y lo van a publicar con Bonelo y profesor ecuatoriano y Bonelo, uno con Fajardo y Martínez sobre la evolución de los niveles de pensamiento, me invitaron a tres webinars en pandemia sobre, y mostré resultados del proyecto, cinco conferencias inaugurables en congresos internacionales, pues todo esto no estaba, este, considerado en el proyecto, pero pues fueron consecuencias. Muchísimas gracias, le tengo que agradecer al doctorado, a la DINTEF, al Instituto GeoGebra de Cali, a la Vicerrectoría, a la Vicedecanatura de Investigaciones, a la Licenciatura en la que yo trabajo de Matemáticas, a todas las instituciones que se involucraron, a mis tesistas, al Seminario del Seminario de Investigación y a ustedes por la calidad de su presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Santiago, que nos invitó, como, generó este espacio y nos invitó a compartir los resultados de estos proyectos de investigación. Parece que estos espacios son siempre muy importantes porque estos esfuerzos generalmente no se conocen. Entonces, qué bueno que exista esta posibilidad. Y gracias, pues, a todos los organizadores de la Semana Maestra. Bien, el proyecto tiene un título un poco largo y la noción de convergencia en el siglo XX es un elemento clave que nos interesa concentrarnos en el siglo XX. Y esa es como una característica también particular en una característica del nuevo grupo de Historia y Filosofía de las Matemáticas que estamos conformando porque nos interesa, digamos, bastante la historia reciente de las matemáticas. ¿Sí? Prácticamente las tesis que hemos venido desarrollando los miembros del grupo últimamente todos tocan temas que se instalan en las matemáticas del siglo XX, ya sean matemáticas modernas o contemporáneas como el tema del estructuralismo que el profesor Fernando presentó a su lado. Entonces, de este siglo XX nos interesa mirar este concepto de convergencia y nos interesa identificar allí cuáles son los elementos epistemológicos y pedagógicos que pueden contribuir a una reflexión sobre su enseñanza a nivel de la educación matemática universitaria. Entonces, bueno, somos el mismo, prácticamente el mismo grupo de, un equipo de investigadores que presentó el profesor Fernando de violencia, profesores de la Escuela de Educación en Ciencias, Tecnologías y Culturas y está el profesor Guillermo Ruiz en el departamento de matemáticas también de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas también de aquí de la Universidad del Pacho. Bien, entonces, Ernesto, voy a leerles el resumen para luego entrar con hacer la presentación de la crema. Se trata, en este proyecto se trató más bien de realizar un análisis histórico del concepto de convergencia del siglo XX con el propósito de encontrar esos elementos de orden epistemológico y pedagógico que puedan contribuir a una mejor comprensión del concepto mismo de convergencia, ¿cierto? Y de todos aquellos conceptos que de él se derivan y que son considerados fundamentales en la formación matemática universitaria, tales como el concepto de continuidad, de límite, de completitud, ¿sí? Que son sustanciales en la formación matemática universitaria. Entonces, aquí viene, digamos, un asunto que nos va a llevar a la pregunta y es definitivamente la noción de convergencia se encuentra a lo largo de distintos momentos históricos. Uno podría empezar a hablar de convergencia desde Zenón, Eudox, o Arquímedes, luego puede tener un momento muy importante con los trabajos de Newton y Leimis y luego ya tener una configuración mucho más formal cercana a lo que nosotros conocemos hoy como el límite de una sucesión, el límite de una serie con los trabajos cálculo de derivadas, integrales, todo eso involucra el concepto de convergencia con los trabajos de Bolzano, Cochiva y Strass, digamos, más bien a mediados, principios y mediados del siglo XIX, pero a nosotros nos interesa concentrarnos en el último momento que es las matemáticas del siglo XX en particular con el concepto de convergencia que empieza a emerger aquí en el marco del surgimiento de la topología, es decir, en el marco del surgimiento de una nueva manera de hacer matemáticas a través de las estructuras que en este momento vamos a llamar estructuras topológicas. Entonces, así como este concepto aparece transversal en distintos momentos de la historia, sucede que él también aparece de manera transversal en distintos momentos de la formación matemática del currículum matemático universitario. O sea, los estudiantes siempre estarán enfrentados a manejar ese concepto en cursos de matemática fundamental, en cursos de cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones, naturalmente análisis, ¿sí? Obviamente en topología fue un papel fundamental y también será objeto de estudio en el nuevo curso que nosotros hemos propuesto en el marco del grupo que se llama matemáticas modernas y contemporáneas con el propósito de mostrar que, como decía Fernando hace un rato, que el estructuralismo conjuntista que si bien está muy anclado en nuestras prácticas educativas, no es la única manera de hacer matemáticas. Entonces, nos interesa que cuando ustedes egresen como futuros profesores de matemáticas, pues sepan que hay otras maneras que no tienen de hacer matemáticas cuyo piso conceptual no es la teoría conjunto, sino la teoría de categorías, o sea, el estructuralismo categórico del que hablaba hace un rato Fernando. Entonces, digamos, no necesariamente haciendo un paralelo, pero sí teniendo como un referente que ese concepto de convergencia atraviesa de manera sustancial la historia y atraviesa también de manera sustancial el currículum entonces decimos bueno, veamos cuáles son esos elementos de orden histórico y epistemológico que nos van a permitir enriquecer, mejorar la enseñanza a nivel de la educación en matemática universitaria porque definitivamente es un tema que se instala ¿cierto? en el currículum universitario. A partir de eso entonces viene la pregunta ¿cuáles son esos elementos de orden epistemológico y pedagógico que ofrece un estudio histórico sobre la noción de convergencia en el siglo XX que contribuye a esa reflexión sobre la enseñanza de la misma convergencia y de los conceptos que se derivan de ella a nivel de la educación matemática universitaria? Identificamos para tal responder a esa pregunta que se constituye en otros términos en el gran propósito del proyecto pues unos objetivos específicos que fueron estos cuatro un primer momento que también son de cierta manera unas fases metodológicas del estudio que abordamos un primer momento mirar el estudio de la noción de convergencia en las primeras décadas del siglo XX sobre todo a partir de los trabajos de Maurice Frechet pero también digamos Frechet Hilbert un poco hasta Houto luego identificar estos momentos de orden digamos elementos perdón de orden epistemológico relacionados con la convergencia en un momento posterior que es a mediados del siglo XX esencialmente con los trabajos de Urbaki y un poquito posteriores y naturalmente si ahí estamos haciendo un análisis de orden histórico epistemológico era muy importante tener en consideración elementos pedagógicos que nos ayudaran a pensar en una mejor manera de enseñar este concepto de convergencia entonces ahí juega un papel fundamental los trabajos de Gustav Choque que si bien no fue miembro del grupo Urbaki fue muy cercano pero fue el primero que escribió cursos de análisis digamos al estilo involucrando los conceptos modernos al estilo burbaquista pero de una manera supremamente pedagógica que no era digamos el estilo de Urbaki entonces tratar de mirar allí que encontramos y finalmente elaborar una propuesta educativa que pudiese ser incorporada en los cursos de análisis y topología entonces todo esto lo pudimos hacer como también ya lo comentó Fernando en la primera exposición pues montamos conjuntamente el seminario permanente del grupo de historia cierto allí era el escenario donde íbamos presentando como la discusión en los avances pero también eso estuvo acompañado de tutorías a trabajo de grado tanto de pregrado como de maestría y a la participación en distintos eventos nacionales alcanzamos a ir a uno antes de la pandemia nacional y luego en la pandemia participamos de manera virtual en otros nacionales y el profesor Luis Carlos participó en uno a nivel internacional entonces voy a ir mencionando los resultados como tal cual como aparece un poco en el formato del informe como asociado a cada uno de los proyectos para esta primera parte que tiene que ver con el desarrollo de la convergencia en las primeras décadas pues naturalmente contamos digamos con un con un recurso que es muy importante para el grupo que es son los trabajos que el profesor Luis Carlos ha hecho sobre Maurice Frechet que fue su tesis de doctorado y que nuevamente digamos empezó a volver a retomarlos pero ahora utilizó los trabajos de Janicevsky y pues miraron allí que papel juegan esos espacios abstractos de Frechet en la fundamentación de la topología de continuos eso se convirtió en un artículo que publicaron con el profesor Andrés Chávez de la Universidad de Nariño y ese sería como un primer resultado un segundo objetivo que tiene que ver con los elementos con con esos cuáles son esos elementos de orden pedagógico amarrados a la noción de convergencia que son claves para nuestros intereses y que ya están en otro lugar histórico más cercano al siglo a la mediados del siglo XX con los trabajos de Burbaki pues ahí digamos aquí es un escenario donde estamos un poco más cómodos todos un escenario un poco más moderno entonces en torno a este tema del estructuralismo por esta época gira la tesis de Sergio pero también la tesis de Fernando entonces digamos teníamos un panorama la tesis mía que es sobre Burbaki entonces hay un panorama digamos más robusto alrededor de este objetivo número 2 y naturalmente pudimos encontrar tener aquí digamos unos más resultados digamoslo así aunque la tesis de Sergio está más fuertemente articulada al proyecto que ya presentó Fernando sobre estructuralismo si hay una parte de su trabajo en el cual logra ver cómo por ejemplo temas que trabaja Burbaki sobre la completitud de los espacios uniformes pueden ser vistos desde la teoría de categorías en términos de adfunción precisamente hay un nuevo trabajo que está empezando en ese sentido y eso cómo se potencia cómo es una nueva manera de ver desde ahorita me preguntaba cómo desde una teoría moderna se puede mirar hacia atrás un poco es en ese sentido y un trabajo de dos trabajos de pregrado dirigidos por el profesor Guillermo Ortiz un trabajo muy bonito de John Jairo Díaz empezado desde la licenciatura sobre una aproximación a la noción de convergencia en matemáticas contemporáneas es muy interesante porque los digamos para nosotros que ya estamos mayorcitos nos ha costado mucho dar ese paso a las matemáticas contemporáneas a la teoría de categorías pero para los jóvenes no genera ningún conflicto entonces ellos se arriesgan y vuelan con eso entonces este trabajo fue muy interesante porque permitió mirar toda la noción de convergencia desde una mirada muy sencilla de las de sucesiones pasando por filtros y llegando ¿cuál es la? la teoría de la teoría ajá exacto bien aquí creo que es donde se utiliza esto de un lenguaje también muy moderno para hacer este acercamiento computacional y yo dirigí esta tesis de maestría de Jessy Cañañez que profesora en este momento profesora contratista de la escuela y esta tesis también es muy bonita porque a partir de la definición B5 que uno ve tan lejana digamos históricamente en el tiempo se encuentra que está en la base en la génesis de dos construcciones de los números reales una de Dedecky finales del siglo XIX y una de Samuel que es súper reciente finales del siglo XX entonces ¿cómo puede encontrar uno que la misma definición aparezca digamos subyacente a ambas construcciones en dos momentos históricos tan distintos y con técnicas y conceptos naturalmente diferentes bien entonces toda esta reflexión estuvo de orden epistemológico esencialmente sin embargo estuvo acompañada por reflexiones filosóficas que fueron pues lideradas por el profesor Fernando Báquez en el objetivo número 3 que era más que todo un componente pedagógico aquí el profesor Luis Carlos digamos fue quien jalonó esta reflexión presentó varias ponencias una de estas una de estas la introducción del movimiento en Colombia hace precisamente referencia a los trabajos de choque en Colombia y bueno presentó estas este es un cursillo y esta es una ponencia en eventos internacionales y yo en ese mismo congreso presente esto que quedó en las memorias y que luego va a aparecer también ahora publicado como un libro que es el libro de historia de la educación matemática en Nuevo América perspectivas y conceptos aparte de estos dos digamos que yo los articulo directamente al proyecto nuestro pues también están los capítulos del profesor Guillermo Ortiz y de Fernando que bueno están formalmente amarrados al otro proyecto pero en el fondo digamos trabajamos de ahí todos muy mancomunadamente bien y en el cuarto y último aquí era tratar de encontrar algunas estrategias para elaborar una propuesta educativa acerca de la noción de convergencia entonces realmente aquí era bueno todo esto que estos datos históricos que hemos hemos ido identificando a lo largo del proyecto pues queremos verlo en el marco de un curso entonces siempre pensamos que el primero curso de esos que debería impactar este trabajo o este proyecto debe ser el curso de topología un primer elemento pero bueno no va a ser el único empieza a mirarse también el curso de análisis por eso hay en este momento una relación muy estrecha entre el curso de análisis y el de topología porque el profesor Guillermo que está dando el curso de análisis pues estamos queriendo establecer unos vínculos entre esos dos cursos utilizando precisamente estos elementos que nos dan los resultados del proyecto pero también al mismo tiempo hemos empezado ya a hacer a intervenir el curso de álgebra moderna es decir ese paso del estructuralismo conjuntista al estructuralismo categórico que siempre nos preocupa porque decimos bueno ¿cómo es posible que esencialmente todo el currículo matemático que nosotros tenemos en este momento y no solo en Colombia sino prácticamente a nivel internacional está basado en matemáticas de finales del siglo XIX y digamos que hasta mediados del siglo XX pero lo que es las nuevas maneras de hacer matemáticas donde se involucra teoría de categorías topo logica fusi y cosas de ese estilo no hacen parte del currículo y siempre hemos pensado que es necesario empezar a hacerlo entonces aquí empezamos de alguna manera a intervenir estos cursos de una manera estamos tratando digamos de que sea de una manera profunda sencilla y digamos tranquila pero si queremos empezar a hacer una intervención incluso desde más atrás cuando se presenta el curso de lógica no solamente hablar de lógicas clásicas sino dejar un espacio para mostrarle a los muchachos que hay otras lógicas ¿sí? que no solamente es verdadero o falso hay otras posibilidades del curso de conjuntos también empezar a introducir temas de lógica intuicionista en el curso de álgebra moderna no quedarnos solamente en los conceptos de grupo anillo y cuerpo sino ir más allá y presentar un poco de álgebra universal que nos unique con teoría de retículos y nos proyecta hacia la teoría de categorías de tal manera que cuando los estudiantes lleguen al curso de matemáticas modernas y contemporáneas tengan muchos más elementos porque esa es una dificultad que hemos visto que cuando se llega al curso de matemáticas modernas y contemporáneas claro, no hay todavía los elementos suficientes para hacerlo de una manera más solenta entonces yo me voy a referir en particular al curso de topología porque es allí digamos uno de los compromisos grandes del proyecto y como es el curso que yo estoy dando en este momento es un impacto directo que quiero compartir con ustedes la conclusión fundamental es que la noción de filtro que es una generalización de la noción de sucesión debe estar incorporada en los cursos de topología o sea no puede ser que una noción tan fundamental como la noción de convergencia quede limitada al caso de espacios métricos que se estudia con sucesiones pero las sucesiones no son suficientes para estudiar la convergencia en espacios más abstractos y generales entonces es la noción de filtro la que entra ahí a jugar un papel fundamental entonces primera cosa definitivamente debe ingresar la noción de filtro eso no está en los programas clásicos de un curso de topología obviamente es un tema de topología que aparece pero digamos quienes han diseñado quienes han venido seguramente pensando eso por mucho tiempo decidieron el camino de las estructuras topológicas en términos de abiertos y no de vecindades y de filtros entonces ese camino es el que nosotros queremos ahora reversar un poco entonces en una primera versión dijimos listo tiene que ir la noción de filtro entonces hasta el semestre pasado que hacía yo en el curso de topología presentaba la primera parte pues las definiciones clásicas de topología en términos de abiertos se definían a partir de ellas cerrados funciones continuas interior adelencia y en la segunda parte ya con colgada de tiempo aquí tengo de pronto alguno que puede ser testigo llegábamos a filtro o a base de filtro pero no había todavía una conexión muy buena entre la primera parte y la segunda parte entonces hemos seguido trabajando en eso y hemos estamos en este momento intentando aquí tengo varios de mis estudiantes de este curso ahorita mis conejillos de indias haciendo una manera diferente de presentarlo y es arrancando agregando un tema muy fundamental que parece sencillo pero es el que le va a dar la entrada a la noción de filtro que es la convergencia de sucesiones empezando por allí mostrando que efectivamente si yo solamente me fijo en las colas y en las bolas puedo definir la convergencia de ahorita no va a entrar en una cuestión técnica de sucesiones y esos conjuntos de punticos que se acercan tanto al límite cumplen con dos condiciones muy sencillas que yo voy a llamar a eso filtro y de entrada tenemos filtros o sea yo no necesito aquí todavía tener ningún espacio topológico no habíamos hablado nada de eso cuando empezamos el curso de una tenemos filtros y tenemos base de filtro luego cuando tenemos eso es todas estas mismas nociones los colores son a propósito porque todas las que están allá en cafecito van a estar acá acá y acá sino que están en momentos distintos estamos haciendo una reorganización distinta del programa para que sea un programa que corresponda digamos en términos generales a un curso de topología con los conceptos que deben conocerse fundamentales pero que en esta versión van a estar atravesados pasemos a la siguiente por la noción de convergencia y es este digamos el tema esencial arrancamos con convergencia de sucesiones hacemos definición de filtro base de filtro y de manera paralela apenas terminamos eso presentamos definición de topología clásica en términos de abiertos y ahí necesitamos un concepto y digamos aquí sería el elemento epistemológico fundamental que va a vincular esos dos temas en la noción de vecindad la noción de vecindad es clave porque ella captura la noción de cercanía a un nivel muy abstracto y general y permite dos cosas primero yo puedo definir de vecindades en términos puedo definir topología en términos de vecindades de hecho históricamente fue así primero y no en términos de abiertos entonces estamos recuperando y utilizando precisamente la historia si históricamente fue así es porque tiene que tener algunas ventajas también de orden una práctica matemática que nos da ciertas intuiciones acerca de eso y de otra parte yo necesito la noción de vecindad y el conjunto de vecindades para poder establecer si un filtro converge o no ¿sí? entonces ya teniendo esto ahorita esto es la primera parte del curso ¿sí? es un cambio distinto ahora en la segunda parte del curso que ya tenemos filtros de vecindades y topología ahora vamos a ver cómo se entrelazan esas tres cosas y definiendo teniendo claro cuándo un filtro converge o no converge vamos a definir todos los conceptos clásicos de topología pero en términos de filtros y no de abiertos ¿cuál es la ventaja que nosotros estamos viendo en este momento? y yo lo he conversado con los con los muchachos del curso por ejemplo definir un conjunto cerrado ¿cómo se define un conjunto cerrado en términos de abiertos? el complemento de un abierto ¿y qué es un abierto? o sea es que la la intuición de un abierto depende de la topología hay cosas que dependiendo de una topología son abiertas y en ese mismo conjunto con otra topología es cerrado o no es ni abierto ni cerrado entonces no hay una intuición muy cercana de lo que es un abierto y si yo defino un cerrado como el complemento de un abierto es como cuando a usted le dicen ¿qué son los irracionales? ah pues todos aquellos que no son racionales pues no le está diciendo nada ¿sí? es más o menos lo mismo entonces ¿qué pasa? que aquí yo voy a definir un conjunto cerrado como aquel que contiene todos los puntos límites o sea que todo filtro que yo pueda establecer en él tenga sus puntos límites aquí adentro entonces es muy intuitivo porque yo ya sé por ejemplo que los racionales no son cerrados ¿por qué? en una topología usual ¿no? ¿por qué? porque yo puedo establecer filtros de racionales que no convergen en Q ¿sí? por ejemplo que converjan a raíz de 2 o que converjan a pi entonces sale muy rápido por ejemplo funciones continuas que la imagen inversa de un abierto sea un abierto pues es más intuitivo utilizar el concepto de convergencia que venimos estamos más más acostumbrados desde los cursos de cálculo que diciendo que si un filtro converge en el espacio en el dominio las imágenes van a converger también a la imagen del límite en el codominio entonces de ahí se captura se recupera la noción de convergencia y resulta nuestro juicio ya veremos al final del curso que opinan los estudiantes puede ser más simple entonces esto era esto esto es un poco como mostrarles como todos esos 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 estudios análisis históricos epistemológicos filosóficos pedagógicos se están tratando de plasmar en un curso en particular que en este caso es el curso de topología y bueno decir que como impactos pues la culminación de tesis de doctorado como ya Fernando lo había dicho para nosotros pues si bien el trabajo de Sergio estuvo esencialmente instalado en el proyecto de estructuralismo de Fernando por ahí tenía una patica en el en el proyecto nuestro entonces también puedo mencionarlo ahí la tesis de maestría de Jessica como tres o cuatro trabajos de pregrado el fortalecimiento del seminario interno yo creo que eso ha sido importante una mayor cohesión conceptual acerca de las problemáticas propias de las matemáticas del siglo XX que es nuestro interés digamos nuestro horizonte investigativo se instala allí en ese momento histórico y y lo otro es que eso se pueda digamos que pueda impactar el currículum universitario en particular el currículum de la licenciatura en matemáticas y en ese sentido yo creo que estamos dando así sean pasos pequeños pasos gigantes al mismo tiempo porque la verdad estamos introduciendo o sea una noción de filtro potencia el concepto de convergencia y no solamente se queda para espacios topológicos sino que se puede llevar a espacios mucho más generales y esa digamos es nuestra idea que cuando lleguen a cursos como el de elementos tópicos estén en mejores condiciones y potenciales que uno son ya actuales estos son potenciales pues consolidar el grupo de historia y filosofía y ojalá pues a corto plazo poder llegar a tener pues participar en algunas de estas convocatorias que tengan inquietudes históricas sistemológicas y filosóficas sobre las matemáticas del siglo XX creación de nuevas electivas en los programas de licenciatura y también de la carrera de matemáticas del departamento de matemáticas naturalmente continuar dirigir una tesis doctoral de maestría de maestría de grado elaborar un nuevo proyecto pero ojalá pudiésemos hacerlo con un grupo a nivel nacional o internacional que nos permita ampliar estos referentes y volver a organizar unos eventos nacionales e internacionales que nosotros tenemos aquí en el digamos en el antiguo área de educación matemática tenemos digamos bastante experiencia en esto de organizar sino que últimamente no hemos podido como concretar entonces eso es como los impactos potenciales y ya muchas gracias por la atención gracias